y así es y bueno pues es oportuno como bien decías antes de irte a la pausa que ya entramos a ese poquito más a ese extra que tenemos de lunes a viernes y bueno los contenidos muy variados si así es y vuelvo a reiterar que en el día de hoy hemos coronado las mujeres y es que las invitadas han sido mujeres y ahora conectamos con otra mujer esta vez enviamos pues de inmediato nuestros micrófonos y por demás nuestras cámaras hacia colombia allí todo lo que se desarrolla y todo lo que se suscita a nivel informativo lo que es noticia y que potencia el país por supuesto que está nuestra querida carol fior pérez dándole cobertura y mucho seguimiento amiga un gusto saludarte hola carol cariños cómo están mi querida wendy mi querido santi estoy muy bien me escuchan si en estos minutos finales en el en el alargue se dice en el en el tiempo extra no se dice en el fútbol bueno para no quitar mucho tiempo porque yo sé que ya estamos con contigo lo ganamos contigo lo ganamos hay muchas gracias también yo bueno los saludos y los abrazos desde bogotá los dos y a toda nuestra audiencia y a los compañeros y les quiero contar que hoy les tengo una nota muy bonita y es que imagínense que la universidad del bosque una de las universidades más prestigiosa de colombia que está acá en bogotá designó este semestre a la república dominicana así que gran noticia y cómo se da esto es una noticia yo siempre en busca de lo que pase no te lo digo porque como 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 docente en dos universidades al menos aquí en república dominicana la educación superior no se desarrolla en función de esa metodología o sea aquí no no ha existido nunca de repente poca mayma o unive que son las dos casas donde estoy que de repente le dediquen un semestre qué sé yo por ponerte un ejemplo a colombia sin embargo mira cómo es una buena una implementación bastante interesante en el caso de la universidad del bosque que fue lo que pasó con nuestro país cuéntanos y cómo se dio esto imagínate que van a ser durante todo el semestre muchas actividades culturales y de interacción y de cooperación por ejemplo ayer que fue el inicio hubo una conferencia que impartió uno de los docentes del inés de del instituto superior de educación de formación cultural y perdón diplomática y consular y su director don rafael espaya también dio unas palabras nuestro embajador don don julio cordero que aunque está de viaje pero dejó una parte audiovisual hecha la rectora los jóvenes bailaron bachata la conferencia una conferencia sobre geopolítica y así van a ver muchas actividades durante este semestre dedicado a nuestro país y es una iniciativa muy bonita del área de internacionalización de relaciones internacionales de la universidad y yo creo que se van a pegar muchas universidades después de esta iniciativa porque es muy bonita no ese intercambio cultural yo le decía al vicerector que fue a quien pude hacerle la nota que ya lo van a ver que ahora entonces toca de allá para acá no que una universidad dominicana le dedique el semestre a Colombia y que ojalá sea con un invitado como la universidad del bosque que ha sido la pionera en esta iniciativa así que yo también estuve muy feliz los compañeros de la embajada para menos y los estudiantes muy muy inspirados no y muy atentos a todo lo que pasó en esta en esta linda iniciativa que ojalá sea la primera de muchas iniciativas y que muchos países asumen que no que colombia sea el pionero por esta relación tan robusta que hay entre colombia y república dominicana pero que muchas otras embajadas busquen esa alianza con las universidades de los países y logremos fomentar esta relación y este intercambio tan bonito así que les dejo esta nota sentida bonita desde la universidad del bosque acá en bogotá donde decidieron designar este semestre en homenaje a la república dominicana les mando muchos besos y espero que les